Sabana Larga, Casanare, vivirá una rumba como ninguna otra, y organizamos para ti una gran fiesta. Este sábado 22 de abril, regresa a la rumba que te gusta, con espectaculares chicas poker, DJ en vivo, con las mejores mezclas y rumba hasta el amanecer. El Club de Rosmi te trae un espectáculo único, una noche llena de música, sonido y luces profesionales que marcan la diferencia. Además, aprovecha los mejores precios en licores y rifa sorpresa para la mesa más rumbera. Club de Rosmi, este sábado 22 de abril, una gran fiesta que no puedes perderte. Que buena, que buena, que buena está la fiesta.